A esto porque empezó una auditoría de la Contraloría a 20 colegios de Bogotá, ¿dónde inició esta investigación y por qué Daniel? Pues mire, se empezó con la visita a uno de los colegios más importantes que se está reestructurando en la localidad de Fontibón. Se espera que a final de año ya esté listo para que en el 2025 los niños de esta localidad puedan asistir a las clases en este punto de la ciudad. La Contraloría de Bogotá le puso la lupa a los colegios en la capital en compañía de la Secretaría de Educación. En la Contraloría General revisaron 20 colegios de manera simultánea en la ciudad. En esta jornada especial de seguimiento vamos a visitar 20 instituciones educativas en 14 localidades de la capital. Vamos a contar con el desplazamiento de más de 100 funcionarios de la Contraloría de Bogotá y de la Contraloría General de la República con miras a escuchar a los padres de familia, a la comunidad estudiantil, a los contralores estudiantiles que hoy también nos acompañan. La auditoría tiene relación a la vigencia del año 2023 en la cual se analizarán 6 instituciones nuevas y 14 que se encuentran en mejoramiento. Vamos a hacer una inversión de 1.3 billones, entonces yo asumo que vamos a tener algunas otras auditorías conjuntas en los próximos años para poder verificar la construcción de esos colegios. Lo otro muy importante contarles que es que esta infraestructura en este momento tiene más o menos 200 niños atendidos en primera infancia. Vamos a llegar a atender en este espacio 1.560 niños. Esta es una zona de Bogotá con mucha demanda. Según la Contraloría de Bogotá, se espera que del mes de noviembre se entreguen los resultados correspondientes a estas indagaciones que se iniciaron para evaluar los presupuestos destinados a la educación.